Señor, nos acaban de avisar. ¿Es verdad lo que me está diciendo, Cordel? Absolutamente. Esto era justamente lo que yo me temía que ocurriera. Como se puede constatar por este periódico, aún estoy vivo. Toda la información que ha dado el gobierno es absolutamente falsa. ¿Pero cómo es posible que ese bandido esté hablando en la televisión nacional? ¿Por qué no conocimos antes que los periodistas ese video? Comuníqueme inmediatamente con el director de ese noticiero. Cuando logré jugarme de la cárcel, fingí mi muerte. Y no solo me creyeron ustedes, mi país, sino el gobierno y mi propia familia, quien me enterró y me lloró. María Pedro, ¿qué estás haciendo? Y realmente tuve todo el propósito de mantenerme muerto, de dejar de ser yo, Pedro Pablo León Jaramillo, el capo, y convertirme en otro, tal vez en un mendigo por las calles de la ciudad, sin nombre, sin pasado, no ser nadie. Dejar de traficar, de matar, de cometer crímenes. Pero pues es bien sabido por todos ustedes, que quien se dedica a esta clase de vida, rara vez y difícilmente puede renunciar a ella. Y en el mundo en el que yo he vivido, cuando muere un capo, inmediatamente surge otro. Y esta vez no es la decepción. Solo que hay un pequeño detalle. Quienes vienen detrás de mí, no esperaban que yo estuviera vindo. Y ahora que se enteraron, quieren mantenerlo oculto, tal vez para asesinarme en silencio. ¡Deje de hablarme de primicias, hombre! ¡Este es un asunto de seguridad nacional! Solo por esa razón. Pues el joven lo consultamos con el gobierno antes de tomar esa decisión. Me suspende inmediatamente esa transmisión. Que sigo en pie de guerra. Pero mi guerra no es contra el país, contra ustedes, contra la gente. ¡Ese problema es suyo! Y le repito, me suspende inmediatamente esa transmisión. ¡Es una orden! Mi guerra es contra un gobierno corrupto. Un gobierno que le ha mentido al país. Encabezado por el mismísimo... ¿Qué pasó? Lo cortaron. Ofrecemos disculpas a toda nuestra audiencia, pero fallas de origen nos impiden seguir con la transmisión del video. Cuando se haya reestablecido la señal, volveremos a emitirlo. Como Dios no lo fuera a comer ese cuento. En este país de borregos camino al matadero, ¿tato? Solo por esa razón es que salgo a la luz pública para decir que estoy aquí, que no me he rendido. Que sigo en pie de guerra. Pero mi guerra no es contra el país, contra ustedes, contra la gente. Mi guerra es contra un gobierno corrupto. Un gobierno que le ha mentido al país, encabezado por el mismísimo presidente de la república y su director de inteligencia, el señor Ismael Concha. Pero todo esto, bajo las órdenes de quien hoy pretende seguirme, de quien hoy pretende ser el nuevo capo. No les hablo sino del señor Federico Barón Correa, el exitoso empresario, quien no es más que mi antiguo socio. Mi antiguo socio con el que mandamos toneladas de droga a los Estados Unidos. El hombre al que el conocido periodista Eliezer Manchola denunció junto conmigo. Y con quien planeamos una falsa muerte en un supuesto duelo para que él pudiera rehacer su vida. Y estar lejos de toda clase de persecución de la que yo he sido víctima y que asumo con total interés a irresponsabilidad por mis actos. Quiero pues... Entregarle un bien... Al país... A cambio de tanto mal que he hecho. Y es precisamente entregar a un criminal, a un narcotraficante... Que se hace pasar por hombre de bien, así como todos ustedes. Por un exitoso empresario, el señor Federico Barón Correa y sus socios, el director de inteligencia Ismael Concha y el señor presidente de la república. Yo les pido a ustedes... Compatriotas... Que llamen a estos hombres a rendir cuentas. No me quiero ir sin antes dejarles una pildorita. Votar... Votar... Es aplicar... Es elegirse un amo... Y darse un amo... Es más vil que soportarlo. Quedaré atento a lo que pase para saber qué acciones debo tomar. He dicho. ¿Quién es ese tal... Vamos a deserran.